Por más que pasen cien años no olvido mis tiempos vos menos cuando estoy bailando con Emiliano Carrozo que toquen un chamamé cuantas veces yo pedí para que siga la fiesta con el conjunto y gotí ya vivo da gusto verlo de noche o de madrugada tocando a Monchito Merlo juntos con Pancho Escalada el hombre que se desvela va como ir en Cadoa bailando en Rafaeta junto a Miguel Figueroa y allá por medio de los ranchos mi tola algarroba y tuna se oye la voz del carancho losita de Pastor Luna a los que no nombro les pido calma aunque yo nombrarlos quiero por eso este grito del alma salud colegas chamaneceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!